La tabla del 7 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 7, 14, 21 28, 35 42, 49 56, 63, 70 Muy bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.